En bolsita Ziploc vamos a guardar nuestra fruta y verdura para congelarla y por las mañanas sólo sacas tu bolsita del congelador, le agregas agua, licuas y te la llevas al trabajo, a la escuela, a la oficina y vamos a agregar un poco de apio previamente lavado y desinfectado, estas son las porciones más o menos, aquí puse perejil chino porque en esta ocasión encontré del otro perejil pero es igual de válido, un poco de nopal y unos cuantos trocitos de piña. Ya tenemos nuestra porción por bien, vamos a sellar y hacemos lo mismo con varias más, que lleve hojita también porque la hoja es la que tiene todavía más minerales y vitaminas, todo lo verde tiene muchas vitaminas y minerales. Después de que las desocupes puedes volver a utilizarlas siempre y cuando no las expongas con otro tipo de comida. Tratando de sacar el aire lo más que se puede. Si haces 5, tienes para 5 días de la semana y puedes descansar sábado y domingo. Aquí utilicé 3 barras de apio, 4 nopales chiquitos, un manojo pequeño de perejil y media piña, pues más o menos para que le calcules cuánto es lo que vas a utilizar para 5 bolsillas y 5 días de la semana. ¡Gracias! 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 Vamos a ponerlo todo para que no se desperdice. Listo, ya tenemos todas nuestras bolsillas. Le sacamos todavía más el aire para que no ocupe más espacio y para que quede más al vacío. Un solo apretar, sacamos el aire. Listo. Se ven lindas. Las ponemos en el congelador y ya están listas para usarse. Listo.